¡Hey! Saludos, saludos, saludos amigos para todos los que están viéndonos a través de los canales Tano 503, Salvadoreño del Campo y de Rodri 503 que estén directos por supuesto ¡Hey! Saluditos para toda la linda gente que nos ven en cualquier rinconcito del Salvador o del mundo Estamos acá en la ciudad de San Juan Talpa, en el Departamento de la Paz, en nuestro lindo El Salvador Y por supuesto llevándoles siempre contenido, donde quiera que nos vean, solo pedirles verdad siempre Que comparta, que comente y que nos regale su precioso like Vamos a mostrarles ahí un poco de lo que es, ya siempre verdad, como en todo evento Siempre las bandas, las cachiporras, la música, el baile, siempre verdad, eso alegra Y pues ahora no es la excepción, así que ahí estamos Quédese hasta el final del video y no olvide también seguir a Rodri 503 a través de su canal Así que démosle con todo Y esta vaina como se pone Bueno, bueno, bueno familia, así que aquí estamos entonces en la ciudad de San Juan Talpa, en La Paz Para todos nuestros amigos que nos ven a través de la pantalla de su teléfono celular, de su tablet, de su computador o de su televisión En cualquier rinconcito de nuestro pulgarcito El Salvador o el mundo Y por supuesto también desde ya invitándolos para que nos regale su like, para que comparta, para que comente Y también por supuesto para que se quede hasta el final de este videito Miren, este es el aniversario Bueno, ahí les explico de qué se trata esta bonita celebración Y pues espero de que sea de su agrado, por supuesto Para todos los que están ahí siempre viéndonos A los que nos están apoyando Saluditos especiales para la linda gente Que nos ven en Puerto Rico Especialmente para Nia Ángela En Toa Alta Y por supuesto al Topo Viajero En Sabana Grande Y este volado comenzó Y mira, público Hola público, oye tú Truene, llueve o relampague Y aquí se baila gente Así que aquí no hay para dónde Miren, debajo de la lluvia Ahí están las chicas mostrando sus mejores pasos Los pasos prohibidos Y la banda por supuesto Colegiala de mi amor Y con ritmo y sabor gente Para todos los que están viéndonos Ahí están Ahí están No, 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 no No, no, no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!